...muchas nuevas actividades, nos acompañáis al Banime 2018. Con un muñeco llamado Fanzinator, de un puesto de fanzines, que es algo, oye, que hay que... Es verdad que no se puede perder este mundo del fanzine. Vamos a entrar y vamos a hablar. Hemos encontrado el cubo de Rubik, el de siempre, pero aquí veo, pues eso, variedades también. El cubo de Rubik original podría ya tener nietos, o sea, estamos hablando casi 50 años de historia. Y ahora ya, bueno, empezó, este es el original, y bueno, ya puede haber una fila más, una fila más, una malla, sí. Y luego le cambia la forma, hay una flor, hay de todo ya, o sea, está todo descubierto ya en este mundillo. O sea, que todas las variedades posibles ha habido ya. Sí, 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 ya, bueno, a ver, todos los días siguen sacando nuevos cubos, no paran de sorprendernos, pero yo creo que ya no van a descubrir mucho más. El cubo que viene de los años 80, ¿no? 74, creo. 74, mediados de los 70, en los 80 fue cuando tuvo el boom, ¿verdad? Sí, el boom, el primer boom, hubo un campeonato mundial, de hecho, en el año 82, que participaron 20, el que ganó creo que hizo 20 segundos, ahora el récord mundial está en 5 segundos, hay creo que casi 100.000 personas compitiendo a nivel mundial, o sea, ya es un mundo totalmente nuevo que no mucha gente conoce. Pues quien pensara que el cubo de Rubik se quedó en los 80 y ahí acabó, que sepa que hay muchas variedades, que se han seguido inventando más y que tenemos un montón aquí. Sí, 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 vamos, bueno, en España hay una asociación, Asociación Española del Cubo Rubik, este es el logo, y bueno, hay asociación regionales de muchas comunidades, asociación nacional, asociación mundial, ahora incluso Red Bull ha intentado hacer un campeonato mundial ya a lo grande, bueno, bueno, este verano en Madrid es el europeo, campeonato de Europa, con sede en Madrid, o sea que, bueno, mucho. Voy a empezar a entrenar a ver si puedo irme al europeo. Sí, en un par de meses, yo creo que te da tiempo. Venga, voy a ver, ¿vale? Sí. Todo cambia.